evento fin de semana el último del 2x1 del 2x1 y tiene que aprovechar al máximo ya que el día martes es su último día para que realice todo el punto de evento e inicie evento febrero sé que es muy tarde pero así va a iniciar el evento febrero así dice ok vamos a iniciar el vídeo buenos días buenas tardes y buenas noches este vídeo será muy corto 8 a 10 minutos al máximo así que vamos a iniciar rápido ya como saben todos los viernes o los fines de semana pasados se anota todos los que dicen la palabra participó los que dicen participó entre sus comentarios participan para el sorteo de la semana ya que pocos han participado vamos a mostrar los premios el primer lugar se va a llevar esta flecha 3x1 de la asylava segundo lugar un shenlon level 1 tercer lugar un human monster level 1 claro atributos así que vamos a iniciar una de la ruleta ahorita va a ser muy rápido cerrar cargando 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 ok editar opciones control v me la veo este control v ok listo hay que la fotografía no diría youtube ah no si estoy la que teila actualizar ok así que vamos a iniciar una vez a la una a las dos y a las tres creo que sea un poco pero bueno esta que está la que se muere ya primer lugar miguel barrio felicidades primer lugar se ganó el día por uno por favor confirme lo antes del otro viernes y listo sin llorar felicidad por segundo lugar que se denuncien los atributos level 1 si es que quiere aceptar el premio por favor confirmó nuestras vidas y el tercer lugar es alegrá felicidades por los tres alerra en un monster sin llorar el shenlon y miguel barrio la cría y temblés por tres acá está ok primero va a dar segundo lugar tercer lugar vamos a tratar todos los nombres me estoy haciendo como que control y control de listo o que no se corta este vídeo y el gallo sigue llegando listo ok vamos y saca de la información del evento fin de semana que es el último código repito de dos por uno mejor listo a ver tenemos experiencia por tres desde las cuatro hasta los ocho horario peruano como siempre ya saben todos los fines de semana experiencia y oro por tres ahora tenemos este fin de semana de refinería pero es el gallo el detalle es que no estará aplicado el descuento del 80% en la vida de refinamiento o sea te va a salir mucho más caro tratar de refinarlos y tratar de dejarlo más 15 el ítem vas a perder muchos millones si antes sufrías perdiendo 3 millones 2 millones 4 millones de oro esta vez vas a perder 10 millones 15 millones tratados de terminar todo lo que quieras ya se fue el diablo ya ojalá que el otro mes ya lo arreglen todo también 80% de descuentos solamente válido ojo solamente válido hasta aquelía son ítem de cash o sea todo lo que puedes comprar ítem de cash por un resto ya puedes hacerlo ya puedes comprarlo de con descuento solamente eso lo demás como ítem de oro hacer permanente una criatura no aplica el descuento y también el precio no aplica el descuento en las criaturas y nada por el estilo y también me dijeron que para expandirlo sin las posiciones ahora te van a cobrar cash sin descuento o sea antes de cobrar tres mil dos mil para expandir los inventarios que éste te cobran r cash obviamente ahora ya no aplican el descuento iban a ser diez mil veinte mil croques por aquí así que ya es un desastre creo que ya tenemos que empezar a buscar otro otro servidor no sé 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 no se puede estar en pensar porque no sé ojalá que por otro mes este oquería la otra semana ya reparen todo específica en cada cosa porque si lo hacen así la gente se va a desanimar en serio ya no tiene sentido seguirlo ok ahora tenemos el tiempo acumulado de los cofres ya digamos que está bien tenemos el de 20 minutos es el cofre bronce box el de en 40 minutos es el abril box y el de 60 minutos en la falla en amelia pixie si tiene suerte toca esto cofre o criaturas amelia falla en amelia o demon amelia atributos esa ya es la suerte de cada quien vamos a recibir todo acá creo que se me fue uno acá o se me fue uno acá vamos a botar este y lo cambiamos acá ok vamos a ver que nos toque la suerte este gato te lo voy a bañar ya vamos a la suerte gato gato perfecto ya tenemos para el premio vamos a enviar a ver no te ah uh el milagro se hizo 10.000 de ercash ahorita justo acabo de ganar esto ya es suerte 10.000 de ercash tengo 18.000 de ercash eso ya es suerte ya no se sigan gastarlo en los cofres dicen aproche del bug no se no dicen que otro está activado que siga loquita dicen que aproveche no se pero la suerte veré ya tengo 10.000 de ercash siquiera ya hay ganar algo ahorita voy a tratar de seguir las cobras y han visto que gana algo el del abril box estamos de acuerdo con el cofre de abril box y esta es que hay suerte y ya me tocó 10.000 de ercash no se preocupen que también el cofre amelia si es que tiene suerte nunca cinco mil de ercash tienes entre ganar ercash entre abril box y en el fallo en amelia pixi suerte suerte será que no estamos viernes hoy día estamos hiciendo con suerte ok ahora lo que es el happy haul creo como publicar gracias que no si se puede decir si no no es la agatos los secret box que es el agato el agato no se cremos a las seis de la noche es el agato no lo normal el secret look y a la barata que asco el cofre barato nos van a dar las seis de la noche a la hora de peruano a la cita de la noche hora de peruano puntos ese y el de las ocho rando r cash back si se pregunta qué es el rando r cash back es esta cosa o como saquito que hice rando r cash si es que eso toca rk 300 con 500 mil si es que no hasta el asco que va a tocar siete mil quinientos de oro triste la vida ok bien tenemos tienda limitada que justo ahora ya irá que no está estable desde el día martes creo que dice miércoles ya está estable el ratio un poco dice que no pueden entrar por para versus pero por lo demás si está corriendo bien creo no estoy seguro a que tenemos a ver los pandemics hay abundancia la gente compra siguen yo tengo y nadie me compras que raro punto quita povos puntos de vento las del enchant mejor reúnalo en los cofres abrir box que te están en el enchan sin gastarse el centro del cash para dejar tu sitio más 20 perfecto ok el cash de cash en cash no sirve no sirve no sirve no sirve puede que si algún día en el futuro y tiene recién loco que compró esta si todo está sacando tratando de sufrir en sí en sí para ganar el collar en la nivel con muchos están haciendo esto tanto pero si quiere el caro en vez de gastarte los 50 mil de recas directo en el anillo todos usan los 50 mil de recas para comprarse el cofre en una de esas te puede tocar y en el proceso de evento que el anillo el común te toca collar al con te toca una collar arquina y varios puntos desvento y otra cosita más que te puede surtir 50 mil de recas para los cofres que te lo que digo dos por uno aprovechar este es el último dos por uno del mes como era de este mes del evento mesa enero a partir del día martes es el último día para dejar los puntos de vento y el miércoles inicia el evento febrero que nadie nadie sabe qué va a dar así que bueno la suerte cada quien espero que les haya gustado esta información les estoy advirtiendo por favor si es que tienen tiempo ya gasten el lunes el martes todo su punto de vento o si no el mismo domingo la noche antes de que se caiga requer otra vez gasten los todos puntos de vento porque ya para la otra semana y al mediados ya vas a iniciar el evento febrero gasten todos sus puntos de vento y aprovechen el 2 por 1 lo más que pueden cumplen sus anillos en caos que les falta con el 2 por 1 y encima son de cash de este descuento trabajos en situar te compras una ninja o tus magos para completar tu combo no sé por tu conexión de esto bueno lo que uno quiere ok eso sería todo nos vemos otro vídeo espero que él se haya servido información un poquito raro pero bueno es el detalle ahora sí me despido y voy a decir la palabra secreta si no hemos dado palabra secreta esta vez no ok esta palabra secreta va a ser fin del mundo la palabra secreta es fin del mundo si está mirando al final del vídeo los tres primeros que digan se ganan partes como se llama asislaba los tres primeros que digan palabra fin del mundo creo que no me confirmo a los otros o mi 15 voy a chinear también voy a abrir de este set voy a apreciar los que voy a hacerlo un dato curioso de que no hay subido la portada del sorteo seman es porque voy a sortear una tina una ni arquina voy a ver cuál cuando leyenda más 15 o más 18 voy a ver para el lunes para servicio si el primer lugar va a ser un anillo claro para los que necesiten ok los tres primeros que digan fin del mundo van a recibir piezas de la asislaba con o sin fondo eso ya la certitud de que veras yo voy a tratar de desearlos para sacarle como éste donde está este x acá lo voy a vender luego que más que de básico 15 pero bueno ok eso sería todo nos vemos la palabra secreta confirma los premios del sorteo acá están todos y gasten todos los puntos de venda que tengan porque ya para otra semana a mediados inicia el evento febrero y se va a reiniciar todos todos nosotros amigos